Pone en marcha la Suram Y bueno Quiere intentar salir Atrás no tiene nadie Hay un colectivo ¿Qué hacés? ¿Pegás marcha atrás porque tenés un montón de lugar? No, le pegó el de adelante Se vino a la vereda Pasó por la puerta Del salón, ¿no? Que me conoce Y sigue, ¿no? Por ahí Siguió por ahí Le dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa este boludo? ¿Qué? Y se quedó ahí Pasó, no pasó Y ya salió Todos los vecinos Escuchame, vos sos loco Criaturas Hay gente que puede salir de golpe Por un negocio y te lo llevas puesto No, no, y fue otro La gente iba caminando Toda la gente iba caminando Para Para agarrar este boludo Y ya cuando la cosa se empezó a picantear ¿Qué hizo este? Se tomó el palo ¿Llegaron a increparlo? No, no, hasta ahí ¿Hasta ahí nomás? Sí Claro, no nos querían dejar ir No, hasta ahí Sí, pero ese que está ahí hablando Ese es el auto El dueño de la cartera Que movió Ah Te chocó Pero si tenía lugar Para ir para atrás Sí Ahí sale Marcela Corriendo Filma Ah, filma Marcela Filma 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 Filma